La Vida No insistas más, me tienes ya cansada Perdóname si estoy equivocada Siempre quise yo ser para ti Un amante perfecto hasta el fin Ya estoy cansada, cansada de ti, cansada Me quisiste ver la cara Y ahora ya ves, te salió al revés Ya estoy cansada, cansada de ti, cansada Me metiste en esta jugada Busca otra mujer a quien envolver Ya estoy cansada Y ya estoy cansada Por eso me voy a bailar con la sonora 100% Pura Dinamita No insistas más Estoy decepcionada Perdóname, no puedo darte nada Entregué lo mejor de mi amor Y me dice tan solo dolor Ya estoy cansada, cansada de ti, cansada Me quisiste ver la cara Y ahora ya ves, te salió al revés Ya estoy cansada, cansada de ti, cansada Me metiste en esta jugada Busca otra mujer a quien envolver Ya estoy cansada Ay, 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 ya, ay, ay, ay ¡Suscríbete!